Entra y mira que está pasando sorpresa. Mirka de Llanosa, un nuevo día, en Telemundo. Sí, la presentadora y periodista estará invitada toda esta semana al show matutino de la cadena. Tal como ha sucedido desde que Adamari López debió ausentarse para cuidar su salud, la producción de Un Nuevo Día ha invitado una celebridad femenina por semana, y en esta ocasión le tocó a Mirka de Llanos. La periodista cubano-americana lleva un par de años, desde que salió de estrella TV, coqueteando con Telemundo, ha estado en Al Rojo Vivo, con su amiga y excompañera María Celeste Arrarás, y ha desfilado por la alfombra de varios premios de la cadena, esta vez da un paso más regresando a la conducción. Aunque la invitación es por tan solo una semana y, lo anunciaron sorpresivamente este domingo pasado, dentro de la producción del show matutino de Telemundo se está rumoreando que, si el rating sube, la entrada de Mirka de manera permanente podría ser una posibilidad. Es que aunque, Un Nuevo Día, tuvo un crecimiento del 14% en las mediciones de noviembre en comparación a, Despierta América, que bajó un 29%, aún no ha podido superar a su competencia, pues la diferencia sigue siendo de 194.000 Vs. 273.000 a favor de Univision, que además tienen en contra el conflicto con Dish Network. Punto. Lo cierto es que, mientras Sada siga recuperándose, la producción de Un Nuevo Día, seguirá probando quién le funciona y quién no, y parecen tener en Mirka una de sus apuestas más fuertes. ¡Suscríbete al canal!